Gracias Diana, ¿qué tal? Buenas noches. Es un verdadero placer que nos acompañen. Soy Carlos Toledo desde Washington DC, cubriendo las elecciones de los Estados Unidos. Estamos en el este de Washington DC. Al fondo usted puede apreciar levemente la aguja, como le llaman los salvadoreños aquí, al monumento a George Washington, así como el Capitolio. Vamos a comenzar el noticiero hablando acerca de lo que están haciendo las campañas para tratar, ya no solamente de persuadir a la gente que vote por su candidato, sino que para que salgan a votar. Veamos. La línea final es la Casa Blanca en Washington DC, pero uno de los caminos hacia ahí es Florida, y el camino es este, el Interestatal 4, 140 millas de costa a costa en la Florida Central. Comienza en Daytona Beach, donde hay un creciente número de republicanos registrados, lo que vuelve al condado de Bolusia disputado. Para recuperarlo, la campaña Clinton busca seducir afroamericanos. Salgan y voten, como nunca antes. Podemos hacerlo. Siguiendo el I-4, hay zonas tradicionalmente republicanas, como Sanford en el condado Seminol, donde Donald Trump ha estado ahí por lo menos 12 veces desde la convención. Este es un movimiento increíble de estadounidenses que quieren que la integridad vuelva al gobierno. Pero no es solo en los rallies o en la calle cómo se busca ganar esta elección. Es logrando que la gente salga y vote, y los republicanos dicen han aprendido de sus errores y han mejorado en tres años. Estamos a 100 millas adelante de lo que hicimos en 2012. Una gran diferencia es que ahora usan un app para sacar a la gente a votar. Te da su afiliación partidaria. ¿Qué tan confiable es como votante, edad, cosas así? Si eso cree que es poco, conozca a los lectores de mente de Donald Trump. Silenciosamente estudian más de 5.000 piezas de datos que permitirían conocer a los votantes. Ellos son perfiladores psicológicos y buscan persuadir con propaganda política de Trump que vaya con la personalidad de la gente. Esto es microtargeting psicológico y funciona así. Usando sondeos en redes sociales, los usuarios toman test de personalidad. Las respuestas agrupan personas bajo categorías de personalidad. Los perfiladores los combinan con su historial de votación, lo que compra, dónde compra y lo que ve en televisión. Con eso creen poder predecir la personalidad de cada adulto en los Estados Unidos. Podemos cazar estos datos con cookies y enviarle propaganda a la gente en sus redes sociales o cazar esta información con preferencias televisivas. Y así entendemos qué le interesa a la audiencia, qué programas miran y así enviamos nuestros mensajes. Por su lado, los demócratas son un poco vieja escuela. Usan papel y plataformas para escribir que al final del día son consolidadas. Pero también tienen tecnología. Usan las redes al estilo de la campaña Obama. Texteas 47246 y me ayuda a hacer mi plan para ir a votar. Me dice dónde votar, cuándo votar y hasta cómo llegar allí. En los últimos días es propaganda dirigida basada en datos. Ir puerta por puerta. Los rallies. Redes sociales. Apps para conocer tus votantes. O apps para guiarlos a votar. Todo lo anterior para convencer a gente como la de Florida Central, que podría colaborar en definir esta elección. Bueno, hay que recordar que hay tres estados clave. Pensilvania, Ohio y Florida. Ningún presidente republicano ha sido electo sin ganar Ohio. Y ningún presidente ha sido electo sin ganar por lo menos dos de esos tres estados. Por eso es muy importante lo que pase en Florida, lo que pase en Ohio o lo que pase en Pensilvania. Solamente para un dato, porque son los republicanos los que buscan recuperar la Casa Blanca. Ellos hicieron, dicen, 11 millones de tocadas de puerta para 2012. Piensan llevarlo a 17 millones. Así de intenso es como se va a poner esta campaña. Eso es todo mi reporte por el momento desde aquí de Washington DC. Ahora Diana, regreso contigo a El Salvador.